Bueno, eso ha sido vídeo, más que nada. ¡Quieto, quieto, quieto! ¡Bolo, bolo! Que no vais en condiciones de entrenamiento. Que aquí hay alcohol de por medio. ¡A por José! ¡Quieto, quieto! Ahí va que lo culo, ahí va que lo culo. Vale, Raúl. ¡Ella se ha acabado la grabia hace rato! ¡Aúl!